Y estoy hablando contigo directamente, porque lo que leíte ahí o te lo escribió alguien, pero eso no salió de tu cabeza. Tú lo sabes. Yo te propongo públicamente, de manera imparcial, colocarte a ti aquí, perdón, a ti a mi derecha, y a la izquierda, un cantante nuestro, que sí te va a hablar de política, y sí te va a rebatir cosas que tú no vas a poder hacer, ni siquiera preparándotos, escúchalo bien, todo lo que tú leíste ahí es tu guión. Fue un guión bien hecho, eso no salió de tus neuronas. Te hago una invitación pública, programa La Hojilla, te vas a ser famoso, con un cantante nuestro, con el que te... un cantante joven, nuestro, que te rebata punto por punto lo que te escribieron ahí, lo que tú leíste. Henry Ramos comete un error grave. Fíjate bien, por eso a mí, yo pido por favor que confíen cuando yo hago algo. Escuchen bien. Ramos Ayub comete un error, primero en felicitarte y decirte que casi prácticamente tú podías ser un parlamentario. Bueno, sorprendido, pues casi que estaba hinchido de orgullo, escuchándote todo lo que tú dijiste ahí. Que no lo dijiste, lo leíste. Esto es un reto público que te estoy poniendo, Nacho. Porque yo ahorita te voy a diseccionar completico. Porque a ti no te tembló el pulso para firmar un contrato aquí, en una de las fiestas en Caracas, no te tembló el pulso para que un chaburro, un chabestia o un maburro te pagara un dinerito para que tú actuaras aquí. Te hago un reto público. Si usted es un hombre tan versado, tal cual, porque yo creo que a ti te escribió eso, Leonardo Padrón. Pero si tú eres tan versado, te quiero frente aquí, de un cantante nuestro. De un cantante que te rebata punto por punto todo lo que escribiste, todo lo que te escribieron ahí tú lo leíste. Ahora resulta que tú eras imparcial. Porque tú no querías que el público conociera tus inclinaciones políticas. Ve bien. Pasó algo similar a lo que le pasó a Óscar de León en el año 83, fue que se presentó en Varadero. Y cuando salió de Cuba y dijo lo bella, qué hermosa que era Cuba, que su papá era Barbarito y su abuelo Benimoné, le quemaron todos los discos en Miami. Pero no solamente que fuiste imparcial, sino que tú dejas de ser imparcial justo cuando hay en proceso un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Ahí fue donde decidiste que debía ser parcial. Pues ya definir ante todo el mundo, fíjate bien, ni siquiera fue una cosa razonada. Escogiste otro escenario, Grammy Latino. Pero no fue una cosa razonada, ni fue una cosa de decir, mire, yo no estoy de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro por esto, ni mucho menos, sino que te montaste en la tarea de conjuntamente con todos los promotores de Grammy Latino, incluyendo a un artista norteamericano que ni siquiera sabía dónde estaba Venezuela, ¿ves? Te montaste en la tarea, ¿cómo es que se llama? Jared Leto. Jared Leto, se llama, ¿no? Que ni siquiera sabía dónde estaba Venezuela. Y te montaste en esa tarea para conspirar y apareciste públicamente con tu parnie a decir públicamente, ¡Arriba estudiante! Que no estabas de acuerdo, que pobrecita Venezuela, sos Venezuela, ¿te acuerdas? ¿Qué tiempo, no? Para escoger dejar de ser imparcial. ¿Qué tiempo? Ah, pero justo después alrededor de seis meses fue, compadre. No te tembló la mano para firmar un contrato para actuar aquí ante los chavestes y los chaburros. Verá que sí. Y no me importa si se te olvidó el himno nacional, lo que sí vuelvo a repetir, Henry Ramos comete dos errores. Que ya se da uno por enterado de que lo que se preparó allí fue un escenario. Primer error, decirte que impresionado estaba, casi que lloro. O sea, Henry Ramos Ayub estaba que buscaba un pañuelo para poder moquear, pues, de lo impresionado que estaba con tu discurso. Que repito, no es tu discurso, te lo escribieron. Y segundo, cuando dice, bueno, es que tú naciste aquí en Caracas, pero te llevaron, o naciste, creo que fue en Cumaná o algo así y te llevaron a Maracaibo, que tienes un tono maracucho y yo no sé por qué, amigo Nacho, usted no tiene ni tono maracucho ni tono venezolano, usted tiene el tono de Willy Colón, el tono antillano. Y eso, Nacho, le voy a decir una cosa, eso deja mucho que desear de su personalidad. Yo sé por qué que se lo digo, tanto andas con cojo que terminas cojeando. Y ese mundillo de Miami, ese mundillo de la música, porque hay una cosa, ve, Nacho, tú no eres tú, a ver si me logras entender esto, tú eres un marketing, tú eres un producto, que se lo venden lamentablemente a nuestra juventud y nuestra juventud cree que allí ve reflejado la posibilidad de también ser artista y llegar a Miami. Pero tú no eres tú y lo demostraste en la Asamblea Nacional ayer. Voy a pasarte primero algo para hacerte, para recordarte algo, pues. Vamos a pasártelo. Porque tú allá en Miami, en el Grammy Latino, llamaste a La Paz y cero violencia. Pero estabas metido, te repito, que es cuando te expresas abiertamente, te expresas abiertamente en una situación bien complicada aquí, en donde el señor Leopoldo López había llamado a la salida. Y tú estabas metido justo en el momento en que teníamos sello, teníamos todas las guarimbas y no precisamente en Petare, ni en 23 de Enero, Nacho. Estabas en los sectores de la pequeña y mediana burguesía. ¿Ven? Por eso te digo, muy bonito, tú has actuado en novela, te escribieron el discursito y saliste allí gracioso, pues casi que puedes llegar a ser diputado. Te reto públicamente a sentarte en los días. Ya ve bien que yo no, yo en líneas generales siempre he sido muy, pero he estado muy negado a tener al lado a gente que me causa vómito, que me causa asco, pero te invito, te reto a que te coloques aquí al frente de un cantante nuestro, formado políticamente y te me vienes con la misma retórica con la que tú leíste en la Asamblea Nacional ese discurso. Eso es muy sabroso, papá, tener un guión. Eso es muy sabroso, lo que te faltó fue el apuntador. ¿Quién te lo escribió? Leonardo Padrón. Dijo, tranquilo, yo agarro y le coloco ahí, mi gente, porque se te sale el antillano. Y ojo, no tengo nada contra el antillano, pero eso dice mucho de tu personalidad. Tú eres un ser sin personalidad. Vamos a pasar este videito, por favor, el video número uno, rueda.